Este video es auspiciado por un buen consejo Lanzate, confía Regla número uno, jamás confíen en nadie, jamás ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Hoy nos han llegado varios videos desde España, coño joder y olé macho Pero antes no te olvides de usar mi código MOXBWDF en Betano Porque todos sabemos que Betano es la mejor casa de apuestas y casino online de toda el internet Usando mi código MOXBWDF duplicas tu dinero para jugar, o sea si pones 10 tienes 20 Link en la descripción Que no me juzgues, nadie se hace miembro del canal, por eso tenía que conseguir un sponsor, cállate Pero bueno, bueno, bueno Este video que me enviaron desde España, coño, es de una chica que se ha emborrachado muchísimo Sí, se ha metido tremenda borrachera y quiere vomitar Y no se preocupen porque ahí está la abuela para ayudar ¿Qué hace mamá? ¿Qué hago? Porque quiere vomitar y no puede, está borrachita ¿Pero y le está metiendo los dedos en el culo? Sí, porque algo no se lo saque del culo y se lo meto en la boca, verás que pronto vomita La madre que la parió, hija puta What the fuck, ah, qué tipo de estrategia es esta ¿Cómo le va a meter el dedo por el derrier para que luego se lo meta en la boca y vomite? ¡Qué asco! No estamos en los tiempos medievales, señora A no ser que lo haga porque le gusta Esos españoles se están pasando de raros, ya van a casar a Japón Y si crees que este es solo un caso aislado, no, te equivocas Porque en España las ruletas de premio también son un poco raras Ay María, 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 tienes que subir a tirar a la ruleta Sube para arriba María, coge la ruleta, suerte María Y ya está la rueda girando y los corazones palpitando Que le tocará y la ruleta se para en un satisfayer para María Le acaba de tocar un satisfayer Y cuando te pregunte, ¿y dónde te ha tocado? Te tienes que decir En la tóngola, antojitos Y dónde te ha tocado En la tóngola, antojitos Muy bien ¿Cómo te lo vas a pasar? Todos los dos regal... ¿Pero qué carajo? ¿Cómo vas a regalar un consolador en un parque de diversiones? ¿Desde cuándo esta generación es tan pervertida? ¿Cómo puede haber un Satifier, o sea, un Dildo En un carnaval para niños, no lo entiendo Tremendo antojillo se llevó la María ¿Cómo te lo vas a pasar? Pero ¿saben qué, chicos? Por lo menos se ve que le da un poco de vergüenza Y no, claramente no es normal que te regalen un Dildo En una feria ¿Qué le está pasando a esta generación? Ya no les importa nada Hasta las chicas ahora mira cómo bailan What the fucking fuck? Le hizo tremendo sentón de Rey Misterio Ya ven, por eso les digo que son unos malditos degenerados Si tu abuela te hace esto En la feria te regalan esto Y en la fiesta te bailan así ¿Qué esperas? Y lo único que yo sé es que ese tipo está muy feliz No lo juzguen A ver, a ver, a ver, chicos Esto es un poco raro ¿Se acuerdan del Tiddy Bear? Sí, ese osito pervertido que lo usaban como cinturón para carros de las Tiddy's Bueno, en China han hecho un invento muy similar Pero creo que es un poco más raro Es este monito Y bueno, solo mira What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué tipo con fetiche de cacaroto se le ocurre que esto es una buena idea? Mira, parece que le están sacando el Johnny Kane ¿Y qué le pasa a este mono? ¿Está mal del hígado o qué? ¿Por qué sale blanco? ¿Por qué no pueden tener un colgador de toallas normal? ¿Por qué tienes que simular que le están quitando la caca a un mono? ¿Ah? ¿Por qué? No entiendo la necesidad Y no, no me digas que es bonito Porque no lo es Estos degenerados maquillan como si fuera bonito Pero el fondo del asunto es que está mal Y mira, aquí hay otro Ah, fuck ¿Por qué? ¿Por qué quisieras destapar una cerveza en el culo de un perro? Hasta el perro desaprueba No lo entiendo Así que China, por favor, deténganse Bueno chicos El video más what the fuck de esta semana Tiene que ir a esta escena de Bollywood Ya sabemos que están locos por ahí Pero esta vez ya se pasaron ¡Mira! What the fucking fuck? ¿Por qué? ¿Cuántos churros de crack cocaine se han fumado para hacer esto? ¿Es una moto? ¿Que es una mujer? ¿Qué tipo de fetiche es este? Y todavía le intenta besar ¿Será una escena por nosotros? ¿Qué tipo de transformer es este? ¿Quién carajo está a cargo de estas producciones? Te dije que era un video muy what the fuck Porque tú sabes que tienes que tener un trastorno mental muy grande Para crear este tipo de producciones Y si lo intentas de verdad claramente va a salir mal ¿Ves? No te dejes influenciar por toda la mierda que ves en internet Y por favor dejen de ser tremendos malditos degenerados Pero ¿sabes qué? Si te puedes dejar influenciar por la pregunta de la semana que está abajo en los comentarios De este video como siempre Yo soy Mox Por favor dale un me gusta si te gustó este video Y regresamos los miércoles con los What The Fact Shows Ya colgamos uno Así que anda a verlo Dale un me gusta Suscríbete al canal Y por favor me ayudas muchísimo Si puedes unirte al canal Dándole click al botón de unirse O join si lo tienes en inglés Me ayuda muchísimo Para seguir haciendo los videos de What The Fact Shows Todos los domingos Que a mí personalmente me encantan Así que dígame malditos degenerados ¿Qué te hace reír? Muchísimas gracias por su video de What The Fact Shows Como siempre es mi Mox Dale un me gusta porque Me encanta Cuando te gusten Nos vemos la próxima semana chicos Y si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes! ¡Eso es Twitch!